Del ancho cauto a la escambraica sierra, ruge el cañón al bélico estampido. El bárbaro opresor estremecido, gime, solloza y tímido, se aterra. Así escribía José Martí en el soneto 10 de octubre, publicado en 1869, donde reverencia la estirpe de los hombres de esta tierra oriental, donde inició la guerra por la independencia de Cuba. En el texto, la República Española ante la Revolución Cubana resalta la actitud bravía de reducir a cenizas una ciudad entera, como la península quemó a Sagunto, Cuba quemó a Bayamo. José Martí tuvo relación con cerca de 30 bayameses, conociendo el linaje de los nacidos en la región, donde germinó el himno de Bayamo, devenido himno nacional de Cuba, capital de la República en armas, y que engendró a tantos patricios. Así, en carta escrita a su amigo Fernando Figueredo Socarraz, expresó con orgullo, usted y yo somos bayameses, porque yo tengo de Bayamo el alma intrépida y natural. Hombre, hermano, amigo y profeta. Entre los vínculos afectivos que estableció Martí con Bayamenses, destaca también su amistad con José María Izaguirre, poeta e independentista, que le ofreció empleo como profesor cuando llegó a Guatemala. Estrecha relación mantuvo con José Joaquín Palma, quien sentía gran afecto por él, considerándolo un gran creador y conocedor del mundo de las letras. Numerosas referencias existen en su obra sobre Perucho Figueredo, el indómito revolucionario. Igualmente reverenció a Francisco Vicente Aguilera, a quien Martí idolatraba por haber entregado todo a la causa libertaria. El millonario heroico, el caballero intachable, el padre de la República. José Martí también equiparó el periodo conspirativo, que antecedió al alzamiento del 10 de octubre de 1868 como un hilo de seda, celebrando la discreción y cautela de los protagonistas del estallido revolucionario. Por supuesto, fue Carlos Manuel de Céspedes un gran ideal para Martí, el que nos echó a vivir a todos. En tres ocasiones se publicó en el periódico Patria, la letra de la marcha guerrera La Vallamesa. Finalmente fue en esta tierra donde de cara al sol enfrentó a la muerte para vivir en la eternidad. En dos ríos cayó el apóstol y desde aquí renace siempre en un resurgir imperecedero. Celia María Reyes Casate, en directo.